Casi casi el calentamiento más tranquilo que se recuerda de Cristiano A pesar de que le toque bailar con la más fea, calma A pesar de que en algún pase se le anticipe, calma A pesar de que le regale alguna caricia, mucha calma Cristiano sabía ayer que había que guardar la calma Tenía que saber esperar su momento Tener tanta o más paciencia que toda la del pasado Por eso se arranca una tarjeta, suelta un niño tranquilizador Si llega tarde a un pase y se pierde el balón Carrerita de puntillas y de vuelta, no pasa nada Y más cuando llegue el gol de querida, tranquilidad Incluso cuando ese balón se va fuera por poco Incluso cuando ese otro baja con un rayón Y se va fuera todavía por menos Incluso cuando el balón se empata Cristiano sabía que debía conservar la calma Porque quien conserva la calma domina el tiempo Y como si así lo tuviera planeado No pasan ni dos minutos y medio Para que Cristiano acabe ejecutando el disparo que acaba con una maldición Calma, calma que aquí estoy yo Maspullaba a Cristiano mientras su rostro se mezclaba con otro recuerdo Que permanece imborrable en el imaginario blanco Cristiano no mandó callar, sabía que se jugaba la tarjeta Pero si ordena calma todavía tres veces más Calma, ahí Cristiano mantiene la mirada de Cristiano la cima del mundo y lo sabe Ahí Cristiano mira los mantillos y niega con su dedo No, Cristiano no iba a perder la calma Ni siquiera cuando el rival se revuelve Y se sacude la frustración sin la cima Pero con la peor intención posible Ahí Cristiano dice Ok, no pasa nada Que no querés hacerlo Lo que tú digas, pajé Que sí, porque ayer Cristiano y en Madrid demostró al mundo y sobre todo a sí mismo Que no hace falta perder la calma para ganar Ayer Cristiano tenía la ansiedad del hombre feliz Del hombre que quería ser y fue por fin el hombre del clásico Del hombre que quiere ser y casi es el hombre de la vida El hombre que quería ser y casi es el hombre de la vida